Código Macarra, un programa de Iñaki Domínguez en Subterfuge Radio. Hola a todos, mi nombre es Iñaki Domínguez y esto es Código Macarra. Hoy vamos a tener con nosotros al legendario boxeador Dundun Pacheco, que es una figura muy famosa de los años 70, que en su juventud perteneció a los famosos Ojos Negros, que fue una famosísima pandilla callejera, y además fue boxeador muy conocido, y es una figura muy arquetípica, muy propia de la época, y bueno, para introducir su figura, me gustaría hablar un poco de pandillas y de distintos temas, para tener esta introducción a su entrevista, que además Dundun Pacheco es ya bastante mayor y ha sido boxeador, y bueno, a veces tener una entrevista muy larga con él es complicado, se cansa y demás, así que bueno, vamos a hacer esta introducción, que yo creo que va a enriquecer mucho la entrevista. Para empezar, vamos a empezar por hablar de las pandillas, de las pandillas callejeras en España, que por lo visto eran principalmente una transferencia cultural, o una importación cultural proveniente de Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde han habido siempre muchas pandillas, que tiene algo que tiene que ver con la composición, digamos, de la población estadounidense, que es una población muy diversa, con gente que viene de distintos lugares, y la adecuada integración de distintas comunidades, de distintas etnias es complicada, y eso ha hecho que históricamente se hayan creado distintos segmentos sociales, comunidades no del todo integradas en el país, y entonces esas pandillas luego luchaban entre sí, y digamos, había un elemento tribal, que yo creo que tenía una fundamentación étnica y cultural, por ejemplo, pues los italianos americanos, la mafia famosa, pues proviene de Italia, entonces son gente católica, son gente que no se integraba del todo bien culturalmente en el mundo anglosajón, que además es un mundo que puede ser muy xenófobo, y entonces ese melting pot del que se ha hablado tradicionalmente en Estados Unidos, de que todo se integraba adecuadamente en lo que es la identidad nacional, pues realmente se ha comprobado con el tiempo y con distintos análisis y estudios, que es un mito, y bueno, entonces estas pandillas además tenían que ver con la falta de intervención estatal, un país que es famoso por varias razones, entre ellas que supuestamente hay una poca intervención estatal en los asuntos de la vida cotidiana, es un país en el que está ese valor de velar por tus propios intereses, por eso la gente usa pistolas, por ejemplo, existe la figura del vigilante, que se dice en inglés, que es una persona tipo Batman o tipo Iron Man o tipo Superman, es decir, una persona que independientemente del Estado se dedica a proteger su barrio, o se arroga una autoridad moral y se dedica a velar por el interés de su barrio, esto está en muchísimas películas, esto está en, por ejemplo, una película que me gusta mucho, que se llama The Burbs, de los Suburbios, que es una película de Tom Hanks, en la que, bueno, llegan unos extranjeros y el vecindario sospecha de ellos, entonces, pues, el vecindario se junta sin hablar con la policía y se dedica a desenterrar cadáveres en el jardín trasero de sus vecinos. Siempre hay este fuerte componente racial y xenófobo, ¿no? Es decir, los vecinos son extranjeros, no saben hablar el inglés bien y demás, y crea suspicacia, ¿no? De hecho, otros vigilantes serían, por ejemplo, los Panteras Negras. Los Panteras Negras son los vigilantes, pero son los vigilantes a la inversa, es decir, normalmente Batman y toda esta gente, estos superhéroes, o esta gente que protege la comunidad de modo, a su libre albedrío, suelen pegar a punkis, suelen pegar a negros, suelen pegar a hispanos. En el caso de los Panteras Negras es más bien al revés, ¿no? Son los propios negros o los marginados los que vigilan a la policía. Y, bueno, esta cultura en Estados Unidos es muy importante, ¿no? Y las pandillas expresan esa violencia mimética de la que habla René Girard, que es un filósofo muy interesante, que nos habla de cómo en comunidades violentas, en comunidades en las que el Estado es débil, en comunidades en las que existe la vendetta como forma cultural de interactuar, es decir, la ejecución, por ejemplo, existe en Estados Unidos, en otros países el Estado impide ese tipo de venganza, en cambio en Estados Unidos el propio Estado es el que ejecuta a modo de venganza, básicamente, por eso no es una reinserción a los criminales. Entonces, este tipo de países habla René Girard de cómo la violencia mimética se reproduce constantemente. ¿Qué es la violencia mimética? La violencia mimética es lo que existía, por ejemplo, en Irlanda con el IRA y con los loyales, los leales, ¿no? Que era, pues, una lucha, te odio porque eres diferente a mí y te voy a matar. Y entonces, luego el otro te venía a matar a ti. Y entonces, esa violencia no tiene fin, según René Girard, porque no hay una intervención del Estado y demás, y, pues, esas comunidades siguen luchando unas contra otras y es una violencia interminable. Entonces, en Estados Unidos ha sido una cosa muy terrible, especialmente a partir de los años 70 y 80, cuando se da una violencia mimética entre los Bloods y los Crips, que eran las pandillas más grandes de Estados Unidos, de Los Ángeles, en South Central, de su bolsa de violencia mimética que duró, pues, ha durado muchísimo tiempo y sigue viva, en la que, bueno, tú me matas a mi colega, pues yo mato a tu colega o te mato a ti. Entonces, este tipo de, digamos, de estructura cultural es muy típica de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que llega a España en el año 63, West Side Story, si no me equivoco, se estrenó en el 61 o 62, en Estados Unidos llega a España tardíamente, porque España es un país que vive en una dictadura, y que no está muy abierto a influencias extranjeras y a influencias anglosajonas. De hecho, Franco, pues, era antiliberal total. Él creía que, gracias a la fe católica, pues España iba a ser un pueblo elegido, la, ¿cómo se llama?, la Reserva Espiritual de Europa y tal, algo que ocurría también en países poco industrializados, como en Rusia, donde también se creían que, pues, los eslavófilos, que por la religión católica ellos iban a salir adelante. Y no es así, ¿no? La realidad te pega en la cara, te pega un hostión en la cara, y entonces España, después de la Segunda Red Mundial, pues, como ya no tenía amigos fascistas que le pudiesen ayudar, pues España se hizo más papista que el Papa y se adhirió, o se convirtió de algún modo en súbdito de Estados Unidos y Estados Unidos, pues, colocó sus bases en España, que era un punto estratégico, geopolítico muy importante, y entonces empieza a llegar una influencia de cine y de todo tipo de cosas norteamericanas, anglosajonas y demás. Entonces, West Side Story es una película que tiene mucho impacto, que tiene mucho éxito en España y, entonces, muchos chavales de barrio se sienten identificados con estas figuras que aparecen en la película, que son los, no me acuerdo, los Jets y los Sharks, que eran, pues, no sé si bandas puertorriqueñas en Nueva York, y entonces, pues, muchas pandillas callejeras se ponen un nombre y, digamos, que vigilan su territorio y una de estas pandillas son los Ojos Negros de un Dumba checo, había otras como los Trompas, Rana Verde, Triángulo, los Gatos Negros, los Vikingos, los Vikingos eran un grupo de canillejas que eran todos rubios, a mí me ha dicho el escritor Gómez Escribano que eran unos quinquilleros, pero eran rubios y, entonces, se llamaban los Vikingos por eso. Entonces, todas estas pandillas, pues, los Trompas de Vallecas, los Gatos Negros de San Blas, creo que he dicho, y, entonces, bueno, estas pandillas, la que más destaca son los Ojos Negros. Los Ojos Negros se llaman así porque Ángel Luis es el líder de los Ojos Negros, que es colega de un Dumba checo y tiene los ojos muy negros y una mirada penetrante y, entonces, bueno, él y sus amigos, Dundume habla de un talapache, del vikingo, luego se habla mucho de los hermanos Revilla y, bueno, estos tíos, pues, eran unos tíos que mandaban las discotecas, que luego cobraban pellas, que también, con lo largo de los años, pues, si alguien estaba asustando a otra persona o estaba acosando a otra persona, pues, esta persona contrataba a los Ojos Negros y los Ojos Negros iban ahí y, bueno, y le daban una paliza o le acojonaban y, bueno, esto es una práctica que parece poco real y tal, pero sigue ocurriendo. Estuve el otro día con un, con un, con un portero muy conocido de, ya bastante antiguo, que me estaba dando muchas cosas y, de repente, le llaman al teléfono con el manos libres y era un tío que le estaba pidiendo que le cobrase una pella de 250.000 euros y estaba con el manos libres, lo escuché yo todo y, bueno, esas pellas se siguen cobrando y muchos tíos son porteros los que hacen eso y, entonces, en esa época, pues, no había muchos porteros, los Ojos Negros eran muy duros y se dedicaban a, pues, mandar en la discoteca, es decir, lo dice siempre un dung, ¿no?, que o hace lo que yo quiera o te destroza la discoteca. ¿Qué pasó con los botines o, si no era con los botines, con otro grupo que tenía Camilo Sesto, que es, pues, de Alicante, si no recuerdo mal, pues estaba aquí en Madrid buscándose la vida para convertirse en una estrella y, bueno, a los Ojos Negros le gustaba mucho, le gustaba mucho Camilo Sesto porque Camilo Sesto representaba la modernidad. Hay que tener en cuenta que estos macarras callejeros, estos pandilleros, realmente son un híbrido, una síntesis entre elementos típicamente españoles, autóctonos y elementos anglosajones. Es una especie de síntesis entre esos dos elementos, ¿no? De hecho, Dundun Pacheco afirma que, bueno, que Hernán Cortés, Franco y Elvis Presley son sus ídolos y esto expresa muy bien esa extraña síntesis entre elementos como anglosajones, como Elvis Presley y otros mucho más autóctonos, ¿no? Y, bueno, entonces estas pandillas pues son fans de la modernidad, llevan campanas, llevan botines, llenan el pelo largo y, pues, son fans de Camilo Sesto. Entonces, bueno, le dicen a Camilo Sesto, oye, nosotros queremos que sea de nuestra pandilla y tal y entonces, bueno, te vamos a ayudar y entonces cuenta la leyenda que, bueno, pues no encontraban conciertos el grupo de Camilo Sesto y, pues, los ojos negros hablaron con el jefe de una discoteca y le dijeron, oye, o pones a estos tíos a tocar aquí o te vamos a destrozar la discoteca. Entonces, bueno, cuenta la leyenda de eso, que fueron los ojos negros de mucha ayuda en sus primeros años en Madrid de Camilo Sesto, ¿no? Luego, otras películas que tuvieron mucha influencia, por ejemplo, son Los Warriors, que Los Warriors es una película fascinante. Ahora me estoy leyendo una novela. A mí no me gusta mucho leer novelas a no ser que sea una novela muy especial. Y, entonces, Los Warriors está basado, es muy interesante porque está, bueno, el tipo que lo hizo, que escribió Los Warriors es un tipo que trabaja con chavales en los años 60 y empleó la anábasis de Genofonte, que es la retirada de los 10.000 de Genofonte para ambientarla en las calles de Nueva York. En los años 60. Luego la película se hizo en 1979, por eso que se llama, habla de Zairus, por ejemplo, Zairus, que es el líder de la banda que quiere juntar a todas las bandas, pues es una referencia a Ciro, que era un rey persa, un aldo mantelantario persa que quería luchar contra su hermano para apropiarse el reino de Persia. Entonces, contó con un ejército de mercenarios que venía de Grecia, entre los cuales uno de los jefes era Genofonte. Genofonte es un discípulo de Sócrates, que era pensador, pero además era soldado. Y entonces, bueno, fueron hasta Persia y tal para ayudar a Ciro y cuando llegaron ahí pues se habían cargado a Ciro. Entonces, claro, tenían que volver desde Persia hasta Atenas y había un montón de tribus y grupos hostiles y entonces, bueno, todas las naves de Genofonte es la retirada hasta Grecia teniendo en cuenta todos los peligros que había en el camino. Entonces, los Warriors es el mismo, solo que tienen que volver a Coney Island, que es su barrio, y en el camino, bueno, las distintas pandillas les quieren matar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, eso tiene un valor subliminal que ha hecho que los Warriors fuese una película de culto y es una película que yo creo que, no sé si era muy famosa en el cine, que tuvo mucho éxito en el cine y no lo he mirado bien. Yo la conocí por Telemadrid, porque Telemadrid pues ponía los Warriors todos los años y pues como tarde por la noche y tal. Entonces, bueno, es una película que es de culto que luego se hizo un videojuego y que tuvo mucho impacto también en la ciudad, en España, pues en los años 80, ¿no? Luego hablar de los pandilleros esto, de los macarras, pues son gente que muchos de ellos venían del mundo rural, ¿no? Hubo un proceso de industrialización en España, de desarrollismo económico, de liberalización del mercado un poco y entonces se traía mucha gente de sur, de entornos rurales a las grandes ciudades. Entonces, estas personas de los entornos rurales pues se veían en entornos duros, en ciudades que no están del todo desarrolladas, en las que no había calles asfaltadas, en las que no había agua corriente a veces y entonces, bueno, las ciudades son la cuna de la perversión y las patologías mentales y entonces, digamos que esa gente rural que ya por siendo rurales pues ya eran personas digamos poco civilizadas en términos literales, es decir, civilización viene de civitas, de ciudad y pues eran personas un poco brutas de venir del entorno rural, de un entorno también duro pero se pervierte digamos en la gran ciudad y entonces surge lo que es el macarra, es decir, el macarra o el pandillero y el macarra pues tiene mucho de esa persona rural, de hecho decía por ejemplo Sonny Barger de los Hells Angels en su autobiografía que los más duros con los que se encontraban los Hells Angels eran los agentes rural que se encontraban en sus escapadas de fin de semana con la moto iban a un bar ahí o sea, de un pueblo rural y ahí había unos tíos y unos granjeros que no tenían miedo para nada de los Hells Angels y que eran durísimos y que peleaban con ellos y que eran unos formidables oponentes, ¿no? Entonces, bueno, no solo los inmigrantes vienen a la ciudad, hay un boom de la demografía urbana en los años 60 y no solo eso sino que la ciudad va a los entornos rurales, es decir, hay muchos barrios de Madrid y de Valencia y de tantos otros sitios que eran pedanías o pequeños pueblos que estaban cerca de la ciudad, entonces eran entornos directamente rurales que la ciudad va expandiéndose y entonces acaba integrando estos entornos en su propio seno y esto ocurre, por ejemplo, en el caso de José Luis Manzano que nació en Vallecas, según Eduardo Bonbuena pues nace en Vallecas en lo que era un pueblo entonces, tenía gallinas, corral y demás y entonces pues al final es la ciudad la que viene al entorno rural y muchas personas que están en ese pueblo pues se acaban viciando un poco, se acaban pervirtiendo por la influencia de la gran ciudad. Es muy interesante la territorialidad de la época, también investigando, por ejemplo, los ojos negros eran de Arganzuela, solo que el único que yo sepa que era de Carabancher y que está cerca era Dundun Pacheco. Pero estas pandillas suelen dominar un entorno, especialmente esas pandillas de los años 60-70. ¿Por qué? Porque hay un proceso de la territorialidad en esa época muy importante. Hoy en día la territorialidad da igual porque tú te pones ahí una gafa de esa de realidad virtual y estás en otro lado o ves internet en tu móvil y estás viendo las Kardashian en Los Ángeles, estás viendo los diseños de bares en no sé dónde. Entonces, la territorialidad de ahora se ha perdido esa inmediatez de lo territorial y ya no te identificas con tu territorio sino que, bueno, te identificas con tribus urbanas antiguamente, te identificas con influencers, te identificas con cosas de otros lugares y tu territorio no tiene tanta importancia como lo tenía antes. Tú estás en tu habitación y puedes estar viendo cosas de cualquier parte del mundo, jugando a videojuegos con un chino, con un filipino, con quien sea. Entonces, bueno, el territorio material, el referente material no tiene tanta importancia. En esa época, en cambio, tenía muchísima importancia. Es decir, yo también haciendo investigación por la gente de Vic Álvaro, por ejemplo, he investigado un grupo que se llaman los minibrujos. Los brujos eran los primeros, luego están los minibrujos que era muy común entonces, que era por los hermanos pequeños, que es algo que también pasa en Estados Unidos cuando se dice, por ejemplo, Little Kim, ¿no? Era una cantante y era otro Lil que dice Lil Wayne, ¿no? Lil Wayne, pues ese pequeñito Wayne o Lil Monster, que era el hermano pequeño de Cody Monster, que era un famoso pandillero de los 8 Crips de Los Ángeles. Entonces, el pequeño, pues se le llama Lil en Estados Unidos y aquí en España no se usaba con los raperos y tal, pero antes sí que se usaba, en los años 70 se usaba en los mini. Entonces, los mini brujos, pues por ejemplo, ellos iban a discoteca Barra Barás, Barra Barás, Paraíso, etcétera, si venía gente de fuera era problemático y si querían ligar con sus chicas, había una visión como posesiva de las chicas, pues entonces estaba servida la pelea, ¿no? Entonces, el barrio era identificado con uno mismo, se identificaba con uno mismo. Este es mi barrio, este soy yo, entonces tú vienes a mi barrio, tú me estás invadiendo a mí, entonces te voy a pegar. Entonces esto, las pandillas tenían esa territorialidad que se ha perdido porque además esos barrios ya no son gente que todos se conocen, eran como pueblos, entonces todos se conocían, todos sabían quién era cada cual, había una identificación unos con otros, esto se ha acabado, de hecho había una segmentación, estratificación por clase mucho mayor por los barrios, a mí me contaba mi amigo Pijo de la Panda del Moco, el francés, que él no iba a Vallecas o no tenía amigos que vivesen en Vallecas, está todo mucho más localizado, a día de hoy hay muchísima gente que va a venir de las clases medias, incluso del mundo Pijo y vive en Vallecas o vive en otros barrios, entonces esto está mucho más líquido, digamos, una capacidad de limón líquido que hace que todo, pues haya gente de distintas clases sociales, además la gente de clase media pues tiene mucho menos capacidad de compra que la que tenía las clases medias antes, entonces bueno, ya no hay esa identificación clara de este es mi territorio, ese es tu territorio, entonces eso me parece muy interesante, que está presente también la época de los ojos negros, y bueno, los ojos negros también son muy interesantes porque a veces iban a Puticlub también a defender a estos Puticlub a cambio de dinero, para que para que gente que no había pagado pellas y demás, eran tipos duros que eran un buen recurso para castigar a algunos al margen de la ley que se hubiesen portado mal, entonces yo creo que los ojos negros también representa eso que se supone que vino a ser los Miami, es decir, los Miami como arquetipo de la pandilla que domina las discotecas y que controla o lo que se ha venido a llamarse la mafia de discotecas, aunque a mí me han dicho algunas personas que conocen los Miami que realmente los Miami nunca se han dedicado a eso, que eran realmente los porteros que decían, yo soy de los Miami pero era para impresionar a sus antagonistas, pero sí que han habido mafias de discotecas como los iraníes, los búlgaros, se hablaba de unos argentinos e incluso los primeros mafias de discotecas y conocidas pues se supone que eran gente de primera línea de falange y que eran los más antiguos y bueno, de algún modo sí que no se organizaron suficientemente bien para crear lo que viene a llamarse una mafia o una red un poco bien organizada, pero sí que eran digamos el germen de ese tipo de pandillas que mandaban en las discotecas y que a las que todo el mundo tenía terror, ¿no? Luego la pandilla muere, hay una muerte de la pandilla, la pandilla territorial, que es la pandilla que está inspirada en las películas como Wasa Story, muere, ¿por qué? porque ya llega una globalización a través de la transición y aparece lo que es ya las tribus urbanas, entonces las tribus urbanas integran macarras pero ya no son pandillas, puede existir alguna, se habla por ejemplo de los franceses que eran rockers, hay un híbrido curioso, los breakers, muchas pandillas de ese tipo, pero generalmente ya llega la transición entonces ya nos moldamos a un modelo no tan local sino a un modelo más global, democrático y surgen las identidades más globales, los punkis, esto y lo otro, entonces eso ya son tribus urbanas que ya es más allá de la pandilla, son pandillas gigantes y bueno, también se pueden creer, dentro de estas hay híbridos de pandillas, por ejemplo, pues por ejemplo los grupos ultras, pues si ultra sur contra atlético los del frente atlético, voices noes, etcétera, que a los verdaderos skins que yo, 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 que tenía unas convicciones verdaderamente políticas y tal, estaba en organizaciones políticas, a mí me han dicho que eso le parecía una gilipolle, claro, pegarte con un tío porque de otro equipo de fútbol, que si tiene un mismo credo y tal, pues es una estupidez, entonces, pero sí que existían esas pandillas, evidentemente, que se pegaban los de unos con otros y era una especie de pandilla más grande mezcla entre identidad global, que es la skinhead, por ejemplo, en este caso y la pandilla concreta local de la ciudad, del grupo, del equipo de fútbol y bueno, me interesa mucho cómo a día de hoy pues todas estas estéticas tienen muchísimo interés para el público, el estilo un poco barribajero, pero que es algo que ya el Macarra ha desaparecido como un ser como una identidad tal y como existía pues digamos especialmente en los años 70, ¿no? A mí me habla gente de haber estado trabajando con estudiantes y que antes se habían de distintas tribus urbanas, distintas estéticas y que ahora son todos iguales, que llevan la misma zapatilla, que llevan el mismo móvil y todo igual, ¿no? Y bueno, sí que se emplea esta estética marginal en el ámbito de las artes, digamos, en el ámbito del estilismo, la moda, los grupos de música, pues gente, digamos, de clase media, así en grosso modo, que se disfrazan de macarras, suena mal decir de disfrazar, yo no lo veo mal, a mí me parece que es simplemente una cosa estética, es un gusto estético y que yo creo que, nada más quiero escribir sobre ello, es realmente, desde una perspectiva marxista, se podría hablar de una herramienta del poder, de la economía neoliberal, de las élites neoliberales para invitarlos a creer que es guay ser pobre, es decir, es lo que yo llamo aporofilia, ¿no? Se ha hablado de aporofobia, una mujer inventó la palabra aporofobia, no recuerdo su nombre, pero en realidad yo creo que vivimos más que una aporofobia, vivimos una aporofilia, que es una palabra que me he inventado yo y que es, pues eso, el amor a la pobreza y a la marginalidad y creo que es una herramienta estética y una herramienta del poder un poco para que las personas, pues, oye, mola, tío, ser pobre, tío, mola vivir en una mierda casa, mola, o sea, ser un kinky y bueno, yo creo que es muy interesante, de eso hablaré más adelante, quiero escribir un libro sobre ello, así que no me roben las ideas, aporofilia es un término mío, aquí queda registrado y nada, y os dejo entonces con Dundun Pacheco, espero que lo disfrutéis y nada, muchas gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki Domínguez y esto es Código Macarra. Estamos hoy aquí con Dundun Pacheco, José Luis Pacheco, que es una leyenda de las calles, fue miembro de la más famosa banda callejera madrileña de todos los tiempos, los ojos negros y además ha sido una leyenda del boxeo también, que ha sido campeón de España hasta en ocho ocasiones, ¿no? No, y el mundo. El mundo también y bueno, Dundun, ¿cómo te...? Casio Cray y yo, Casio Cray, Mogamizar y yo, éramos los mejores depresadores del mundo según los medios que llegó a Matibor? ¿Por qué te llamaron Dundun? Dundun, por una película, me lo puso, me la apodó, Julio César Iglesias, un periodista, por una película que vimos de James Bond, Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery, que están las balas en puñetado picadas en el centro. Muy bien. Y cuando entran, ¡boom! Y yo, como cada hostia que daba, cada puñetado que daba, los tiraba, pues aprovecho trapo a darme Dundun, pacheco, como las balas. Muy bien, muy bien. O sea, que eras un, como una bala mortal tus puños, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, ¿tú dónde naces? Tú me dijiste que naciste en una casa baja en donde estaba el Calderón, el Vicente Calderón, el Estadio Calderón, ¿o no? Sí, yo nací en la Bapie, en la Bapie, en la Bapie. Pero luego vivías en la zona donde estuvo de pirámides y todo eso de ahora, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu barrio cuando eras pequeño? Tengo pérdida y me moría. Y, pero, ¿tú convivías con gente, con gitanos y con gente de distintas etnias, ¿o no? No, no. Alguna vez tenía un amigo conocido gitanos, pero no, yo era, iba, iba a hacer mi vida solo, porque no, no eran, no más que estaba, fue la, la culpa de la película West Side Story, que es de bandas. Claro, la película West Side Story sirvió de inspiración para crear muchas bandas, ¿no? Para crear muchas bandas. y la nuestra, los ojos negros, Ángel Luis, a los hombres le mataron por no hacerme caso. Ángel Luis era como el líder de los ojos negros, ¿no? Sí. Luego, ¿qué otros miembros había? El Revilla, el vikingo, el Apache. Y Revilla es muy famoso, ¿no? Eran dos hermanos. Sí. ¿Y cómo eran ellos? ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Tengo, recuerdo, nada, porque estuvimos en la cárcel, todos. ¿Todos fuisteis en la cárcel? Sí, y a mí me dio la libertad por salvar al cura. Había dos o tres que eran que pidieron vamos a atacar al cura y así nos da la libertad a que le ayude. Entonces, yo lo escuché y se tiraron por el cura y yo estaba pendiente y me tiré a por ellos y con puñales me apuñalaron aquí. Tengo cuatro cinco cortes aquí pero le dije a don Saturnino García Cura. ¿Cura que era don Saturnino? García y yo métete debajo, métete, métase debajo la mesa. Sí. Y ese es la mesa se lanzaron a por mí y ya está y me apuñalaron y pero el cura se salvó y lo iban a matar. ¿Y luego te metiste de monaguillo con el cura o me equivoco? Sí. ¿Por qué os metieron en la cárcel? ¿Por qué os metieron en la cárcel? Que estuviste en la cárcel de Carabanchel a finales de los años sesenta. Por robar motos y cosas. Robar motos y coches. ¿No? ¿Coches también? No, motos solo. Solo motos. ¿Y cómo era Ángel Luis? ¿Me puedes hablar un poco de él? ¿De su personalidad? Murió por estrupción porque le dije yo que tuve un accidente y digo vamos tenemos que ir a hacer mi caballero para el médico no sé qué y dice no, no es de tú que yo voy a por el Antonio Antonio que yo voy a por aquí y se voy a matar. Porque tenían problemas pendientes digamos, ¿no? Sí, y entonces Sí, que Ángel Luis iba a matar a un tal Antonio. Y se quedó tranquilamente en el coche preguntándolo a todos los kioscos, a todos los kioscos, preguntando a todos los kioscos. Y entonces se quedó así y llegó el otro y se sacó la pistola y la mató y dio cinco tiros. Y la apuñaló y le dejó tirado en la puerta del hospital. Sí, recogieron en mi climatón y le di una patada y le cogió una patada y le dejó en la puerta del hospital. ¿Y por qué le llamaban los ojos negros? ¿Por qué os llamaban los ojos negros? Porque Ángel Luis tenía los ojos negros muy grandes. Tenía una mirada así llamativa, imagino, ¿no? Es que en ese tiempo había muchas bandas por culpa de la película esa de West Side Story. Exacto. ¿Y cómo ibais vestidos? Con botines y salvamos la vida Camilo Sexto. ¿También con chupas de cuero llevabais chupas de cuero o no? ¿O qué llevabais? Llevamos chupas botines y campanas pero largo también un poco. Sí, pero largo. ¿Y entonces conocisteis a Camilo Sexto? ¿Cómo conocisteis a Camilo Sexto? Porque iba a hacer Jesucristo Superstar y se colaron. No, pero eso fue muchos años después. Tú me dijiste que le conociste en la discoteca los Boys de Usera, ¿no? Los Boys de Usera, sí. Que él era con su grupo Lobotines a un grupo de estos de los años 60 y vosotros controlabais en las discotecas, ¿no? Sí. Y entonces si no lo dejaban tocar, que a vosotros os gustaba mucho la música de Camilo Sexto, le ibais a romper la discoteca al dueño, ¿no? Sí. Y entonces el dueño le dejó tocar en la discoteca. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de Camilo Sexto? Bueno, un día estuve en un restaurante de autógrafos en Alducho. Sí, Alducho que está enfrente del Bernabéu que es un restaurante italiano. Sí, un autógrafo que me da por detrás que yo era el más famoso deportista en ese tiempo y me paraban por la calle con el que él era el más famoso. sí. Y estaba filmando autógrafos y me dan y me dan por detrás. Dundum Pacheco digo, sí, yo soy el hermano de Camilo Sexto, muchas gracias por lo que diste por él. Sí, sí, sí. Sí, Dundum era muy famoso en los años 70 que en tener en cuenta que el boxeo en esos años era muy potente en España, luego con el paso de los tiempos el boxeo ya no es tan importante, en esa época un boxeador era como un futbolista o incluso más y bueno, de hecho Dundum aparecía en un programa de objetivo indiscreto en el que había una cámara oculta Dundum en el objetivo indiscreto estaba supuestamente con su novia entonces la novia que en ese momento estaba sola pues pedía a un extraño que le pusiese crema en la espalda y entonces aparecía Dundum y decía ¿pero qué haces tú poniéndole crema a mi mujer? Y lo curioso es que siendo Dundum Pacheco un boxeador como era se le ponía bastante chulo yo recuerdo las imágenes que había unos señores ahí que eran bastante bravos porque Dundum decía ¿por qué estás tocando a mi mujer? y los otros se ponían ahí ¡no me toques! se ponían chulos y casi tenías ahí una bronca con ellos ¿tú te acuerdas de eso? en la playa eso es ¿en qué playa fue eso? con Gilula y Marovella o sea como Torremolino es una cosa de estas ¿no? qué bueno qué bueno y bueno por esa zona por esa zona y tú conociste a Lute y a su amigo Medrano Medrano creo que se llamaba que era su amigo con el que hizo el robo a la joyería por el cual le metieron en la cárcel a Lute Lute entró Lute entró en Carabanchel en 1967 si no recuerdo mal y coincidió con contigo no pero no hice amistad con él ¿no? ¿hablaste con él o algo? hablábamos sí pero pero de la forma que él estaba ahí preso no me gustó a mí ni a ninguno de mis amigos y no hablabais con él ¿por qué nos gustaba la forma en la que él estaba preso? porque era muy diferente a nosotros porque Lute iba a matar y no sé qué y a apuñalar y bueno nos separó de ese tío y yo bueno que yo lo tuve a don Saturnino García Vilago el cura el cura tiraron a por él sí, sí me lo has contado que le que le salvaste al cura ¿no? sí y por eso me dieron la libertad y tú también me contaste que habían ahí unas unas celdas de castigo que eran tremendas ¿no? ¿qué recuerdo tienes de esas celdas? y cuando se veían sentado que era un policía un ex policía que se dedicaba a a violar a las a las chicas a las chicas sí ese policía ese ex policía era preso y estaba vigilando a la gente que estaba en esas celdas de castigo le daba un papel una toalla mojada en la porra y no la daba en la espalda en la espalda para que no deje señal ese según tu libro Mear sangre que ha salido ahora reeditado que escribiste publicaste en 1976 ha salido reeditado ahora por outsider comics cuentas que ese policía fue asesinado posteriormente por un preso yo no te acuerdas ¿no? según el libro sí dice que claro que le tenían tanta tirria a ese señor que le tiraron al metro si no recuerdo mal me parece que sale en el libro que alguien le empujó le empujó al metro sí creo que sí ahora que me ha dicho lo del metro porque así que ya sabéis cuando estéis al metro cuidado no os pongáis muy cerca del del borde porque siempre podéis tener vuestros enemigos pero vamos yo de hecho es que siempre me he dado un poco de yuyu eso de ponerme al borde del metro porque aunque sea un loco te puede venir un loco te puede empujar o sea que tengan cuidado ¿cómo te metiste en el boxeo Dundum? ¿cómo te metiste en el boxeo? ¿te acuerdas? pues nada pues me gustó y llegué a pero me contaste que viste una vez una pelea de Fred Galeana de Fred Galeana viste el famoso boxeador que estaba disputando el campeonato del mundo y lo viste en la tele en un bar y todo el mundo estaba viendo el combate ¿no? sí y entonces a partir de ahí un poco te dio ganas de hacerte boxeador y hice 93 peleas de la tele y gané 90 la disciplina de ejercicio que tenías que realizar era muy dura imagino sí corrías todos los días casi todos los días iba a a correr a entrenar por la mañana ¿te ibas a entrenar por la mañana? por un parque un parque que que había en la calle de la Oca por ahí porque tú eras de ahí ¿no? tú vivías en la calle de la Oca por ahí ¿no? en la calle de la Gaviota y había un parque ahí y tú corrías por ahí ¿tú viste la película Rocky cuando salió en el cine o no? sí ¿y te gustó? de Silvester Stallone ¿eso es? ¿te gustó? y hice yo una película ¿sí? yo hice mucha sí pero una muy famosa yo hice Rocky III ¿no? sí Rocky III ¿y te gustó entonces la película de Silvester Stallone? sí por eso hice la la tuya esa la hiciste con Ozores ¿no? yo hice Rocky III ¿eh? una película una película que hiciste con Ozores sí y eso Ozores ¿y alguien más? famoso ¿eh? ¿era con Ozores y otro actor famoso ¿cómo se llamaba? ya no me acuerdo ahora cómo se llamaba tampoco sí otro actor conocido de lo que se ha venido a llamar Las Españoladas Alfredo Landa creo que era ¿sí? ¿y cómo fue la experiencia? ¿te gustó la experiencia de ser actor de cine? sí hice muchas películas hice con Manolo Sumer que era un amigo mío tres o cuatro todo el mundo bueno todo el mundo mejor todo el mundo demasiado joder y el sexo ataca ¿el sexo ataca? ¿y de qué iba eso? ¿el sexo ataca? ¿te atacaban las mujeres o qué? claro la gente buena y la gente mejor o sea son muy optimistas esos 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 títulos de película él Manolo Sumer fue el que te animó a escribir tu autobiografía en 1976 que se llama Mear sangre ¿verdad? ¿cómo fue la experiencia de escribir un libro? la experiencia pues tuvo mucho éxito y luego ya se sacaron dos o tres libros distintos sí genial y cuéntame un poco de 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 las mujeres en tu época porque tú eras un auténtico sex symbol a mí me decía un conductor que tú eras el macho ibérico de la época ¿cómo era el tema con las mujeres? ¿ligabas mucho? bueno me ligaban a mí porque era muy famoso qué guay ¿no? qué buen rollo ¿no? ¿y cómo te ligaban? no me miraban en el autobús me miraban ¿te saludaban? saludaban me mandaban un autógrafo por favor y así pues me la ligabas con los autógrafos y le dejabas tu número de teléfono ¿no? le dabas el autógrafo y si te gustaba le dejabas el número genial también me contaste que te dejaban a veces ropa íntima colgando de tu coche de tu coche descapotable ¿no? sí jove macho en un sujetador de brazos en un coche descapotable y número de teléfono ¿no? en el lotus en el lotus que tenías que tienes un lotus descapotable súper chulo que aparece en la portada de mi libro macarras interseculares que es una foto estupenda es una foto en la que aparece sentado con el puño extendido sobre el coche lotus descapotable y al fondo que no se ven en la portada de mi libro está ni se ven la fotografía realmente está la cárcel de Carabanchel ese coche tiene unas franjas de color ¿qué colores llevaba ese coche? la bandera española la bandera española ¿no? tenía la bandera española sobre el capó del coche que era un coche blanco ¿no? por el resto blanco y el capó la bandera española qué bueno y ese coche ¿cómo lo conseguiste? como era muy famoso lo que yo pedía a plazo me lo daban claro y lo compré a plazo ¿y ese coche que fue de él? ¿qué pasó? ¿lo estrellaste o qué hiciste con él? no lo cambié por un BMW y tú con ese coche debía ser vamos te miraba todo el mundo por la calle en Madrid ¿no? ¿o qué? sí iba así el dama a Pachá y me veía números de teléfono en sujetadores en brazos y también había una discoteca muy famosa que los jóvenes no conocen porque has dicho yo y Lava Pachá que todos conocemos pero había otra discoteca muy famosa que se llamaba Cerebro ¿no? joder y dónde estaba Cerebro Cerebro estaba por Arrubeyes por ahí ¿no? ¿sí? sí al principio yendo para Monclo ¿sí? pues por ahí ¿y qué recuerdos tienes tú de esa discoteca Cerebro? pues no sé hay muchas chicas famosas artistas no digo el nombre porque no claro y tengo entendido que vosotros los ojos negros a veces también cobrabais pellas o a lo mejor asustabais a alguien que estaba molestando a otra persona ¿eso es verdad? me aban pues podí venir ayudando cada quien los gamberros y tal claro y vamos y nada más a ver nos salían corriendo claro y nos metían muchos billetes de mil pesetas en la bolsa genial ¿y cómo fue vuestro famoso accidente que tuviste con Ángel Luis de los ojos negros y otro amigo creo que erais tres personas y tuvisteis un accidente cuando volvíais de de Levante o por ahí la rodilla todavía jodida por eso y en ese momento se acabó tu carrera pugilística no volví a gocear un poquito cojo y galeto las peleas pero ya no ya llegó un momento en que ya no ¿por la rodilla o ya porque era más mayor? imagino que lo notabas el cuerpo porque al hacer fuerza y tal en el pues se vino se vino como cuando me di el golpe sí y ya lo tuve que dejar claro y bueno a mí me han dicho que luego cuando te retiraste estuviste trabajando de portero en un casino ilegal ¿eso lo recuerdas o no? ¿qué casino era ese? por allí arriba joder por el norte por Barrio del Pilar por ahí más o menos por Foncarral por ahí me han dicho algo así había un casino ilegal y todo ese portero me he contestado en el propio tiro porque era muy famoso y la gente se asustaba la gente se que no pase se que no pase y yo me asustaba para detrás ¿y las otras pandillas qué pandillas recuerdas de la época de los ojos negros qué nombre recuerdas ¿te acuerdas de algunos nombres o no? sí los látigos ¿los látigos? ¿de dónde eran los látigos? ceras luego los trompas me dijiste sí los trompas por por el poli el poli el poli era el líder que tenía una nariz muy grande sí y alguna de estas pandillas vosotros teníais me han hablado también de unos que se llamaban los chonis ¿tú los conoces? los chonis no te suenan y ¿os daban ¿os daban cierto respeto estas bandas como los trompas y los látigos o no? sí ¿eran duros? eran duros nos tenían un miedo a ellos a vosotros y vosotros a ellos nada ¿no? nada ¿a ti en la calle te han pegado alguna vez fuerte o no? ¿has perdido alguna pelea callejera? ninguna venga ya alguno seguro ¿no? y me he pegado con 4 con 5 con 6 ¿sí? y como ¿por qué se te ha dado tan bien? ¿tú crees? siempre se te ha dado bien lo de pelear yo era gozador y me era gozador y pegaba un tortazo y ya se quedaban noqueados noqueados muy bien muy bien ¿y qué les pegabas? ¿aquí en el mentón o dónde? te lo voy a demostrar ten cuidado ¿eh? sí y se rompen el dedo ¿no? sí rompen el dedo claro sí 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 no está mal sí duele sí bueno y tú estuviste también en la legión ¿no? que eso es un orgullo para ti la legión que tienes ahí tu carnet de legionario que lo vas a sacar ahora mismo que se conserva muy bien la verdad esta es tu foto tu foto en la que apareces como legionario y tu carnet también que tienes aquí ¿no? ¿es este el carnet? aquí ves subinspección de la legión leganés caballero legionario de honor 22 de enero de 1977 macho pues sí que lo tienes sí que lo conservas bien porque yo mis carnés están hechos polvo y no tengo nota antiguo ¿y por qué decidiste meterte en la legión? porque me gustaba me gustaba tuve dos años y me tiré tres genial o sea que te encantaba ¿no? la disciplina macho yo no lo entiendo ¿cómo te puede gustar estar en el ejército? porque es un rollo ¿no? que te están dando órdenes todo el rato porque me he encontrado feliz así claro sí, sí, esto es muy curioso para mí porque realmente no es la primera persona que entrevisto personas con calle que muchas veces oye que tampoco han sido estudiantes ni nada y que luego les encanta la vida marcial les encanta el ejército que a mí me sorprende porque yo no sé no he estado yo en el ejército pero así a primera vista lo que yo imagino no me atrae mucho pegarme madrugones y que me peguen cuatro gritos y en la legión bueno en la legión a veces te ponías el gorrito de legionario después de las peleas ¿no? ¿por qué hacías eso? por Franco porque Franco el presidente de la Federación Española de boxeo era el médico oficial de Franco y le dijo Franco dile al legionario porque fue comandante legionario en Medilla dile al legionario que siempre que suba se ponga el gorrito de legionario el gorrillo cien o cien legionarios y se ponían dos filas y yo por el centro sí, por el medio cuidado ¿sí? o sea que entrabas a boxear entre una fila de legionarios y con el gorrillo porque te gustaba ese tema y porque Franco lo hace de alusión toda la gente se levantaba y aplaudía ¿no? y te preguntaron cuáles eran tus ídolos y eso ¿qué les dijiste? me dijo Hernán Cortés Franco y Elvis Presley Hernán Cortés Franco y Elvis Presley que eso representa exactamente lo que era los personajes de la época que era primero una cosa muy española como Hernán Cortés y Franco y luego Elvis Presley que era una influencia anglosajona del cine de la época y la música de la época ¿tú ¿habían películas de Elvis Presley que ponían en el cine o no? sí había algunas ¿tú a Elvis Presley lo conocías por la radio? por la tele me encantaba le sacaban me encantaba y me gustó mucho bueno yo creo que no estamos para cantar hoy tampoco que tiene la voz hay que decir que no estamos para cantar hoy pero muy bien la verdad que tu inglés está es un inglés excelente para las personas que en esa época no estudiaban inglés hubo en ese momento que yo hablaba portugués francés inglés inglés hablaba mucho el idioma porque iba a boxear y gustaba tanto juego los combates que me dejaban allí ni nueve minutos y me dije quédate aquí en Italia y ahí aprendía con el tiempo Inglaterra y lo que mejor se me hablaba era el inglés claro ser deportista pues viajabas mucho y tal entonces imagino que practicaba los idiomas luego tú las drogas tú nunca tomaste drogas ¿no? me dijiste aunque si en la legión la gente fumaba muchos porros ¿se decía o no? eso me dijiste tú ¿no? los porros sí fumaban los legionarios porros pero yo no yo no porque no fumaba normal claro fumaste una vez ¿no? no fumaba pero fumaste un porro una vez ¿no? me dijiste sí para probarlo y no te gustó nada ¿cuántas veces estás casado tú? ¿tú te acuerdas cuántas veces estás casado o no? ¿una vez? pero he tenido ¿has tenido? pero he tenido muchas novias pero casi nada más y más repinto de haberme separado ¿cómo es tu vida hoy? Dundum ¿cómo es tu vida hoy? cuéntanos cómo mal muy mal ¿sí? ¿por qué? no lo veo bueno porque tienes carraspera tampoco hasta tanto tú tienes tus amigos siempre en el nuevo llantar ¿no? que es un bar que está ahí al lado de tu casa en la zona de Canillas recomendamos a todos que se pasen a saludar a Dundum al nuevo llantar que es un bar que además tienes tú muchos amigos ahí ¿no? que tienen fotos tuyas en las paredes y demás ¿no? está José Durán José Durán que es un boxeado famoso ¿no? y tú ¿de qué vives ahora? ¿de qué vives? ¿tienes una paguita ¿no? del cine creo que la Academia de Cine es una cosa de estas o me equivoco por tus películas ¿no? por todas tus películas esa de ¿cuál es la última película que me has dicho antes? ¿qué nombre de películas eran las que hiciste? ¿el sexo viene por ti o cómo era eso? ¿el sexo viene a por ti o cómo se llamaba la película? el sexo ataca el sexo ataca bueno cuéntanos un poco de qué iba la película el sexo ataque parece interesante el sexo ataca porque no sé pues qué iba a decir yo que era de cosas de mujeres que era que era me la lidaba me la lidaba todo así es genio se iba a decir de Ligón vamos de Ligón y luego te hicieron un homenaje la 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 asociación de boxeo ¿no? te hicieron un homenaje yo bien me hicieron muchos muchos homenajes eran muchos yo le iba a Bilbao a Malaga a Malaga a donde iba homenaje porque era el único gozador que que se hablaba de Carlos Clay y genial pero luego te hicieron un homenaje como en un ring que hablabas en público ¿te acuerdas? que fue hace unos años ¿no? sí ¿qué tal? ¿y qué piensas de la muerte de Camilo Sesto que murió hace poco tiempo? pues me enteré me dio pena me dio pena macho ¿hacía mucho que no la veías? ahí en el ducho no había muy hermano ni me te saludaba ¿y qué películas te gustaban a ti ver en el cine? ¿cuáles son tus películas favoritas? Charles Johnson Charles Reynolds y Eric Cooper muy bien ¿por qué te gustaban estos actores tan tan célebres? porque eran tipos duros ¿no? no que me gustaban las películas que hacían pero en realidad tú eras más duro que ellos porque ellos solo son actores que van de tipo duro pero tú eres un tipo duro de verdad ¿no? y esa garganta cuando tienes siempre esa carraspera la tienes desde hace muchos años ¿no? a veces a veces ¿no? vamos a ya sí sí pues nada vamos a tener que cortar porque Dundume está malito de la garganta muchas gracias por venir por el esfuerzo que has hecho por venir aquí con nosotros y muchas gracias a todos por escucharnos un abrazo a todos un abrazo a todos